Mucha atención a la exclusiva que ha dado Antonio Rossi esta mañana en el plató de Vamos a ver acerca de cuál habría sido el momento en el que se produjo el desencuentro definitivo entre Carmen Borrego y Gustavo Guillermo. Mucho se viene hablando de las tiranteces en esta relación, sobre todo desde que el que fuera chofer de María Teresa Campos entrase en la casa de gran hermano VIP. Hemos venido conociendo varios episodios que provocaron que la tensión entre ellos aumentara, como por ejemplo cuando trataron de hacer firmar a Gustavo un contrato de confidencialidad, cosa a la que este se negó y provocó incluso que llegase a presentar su renuncia. Finalmente a las Campos no les quedó más remedio que recular, pues sabían que Gustavo era una persona indispensable para su madre. Yo creo que las Campos hijas no están saliendo precisamente bien paradas con todas las informaciones que estamos conociendo, especialmente en el caso de Carmen Borrego. Y en el caso de lo que ha desvelado hoy Antonio Rossi, tampoco es la excepción donde yo creo que Carmen Borrego queda retratada como una persona egoísta que se mueve por lo que se mueve y que no le importa vender absolutamente a nadie con tal de salirse con la suya. Vamos a escuchar y comentar lo que ha comentado el periodista esta mañana en el plató de Vamos a Ver. Muy atentos porque no tiene desperdicio este testimonio. Precisamente, información que nos trae Antonio Rossi respecto a esa relación o cómo salta por los aires la relación de Gustavo, concretamente con Carmen Borrego. Efectivamente, la relación salta por los aires el 12 de enero de este año. Ya venía la relación tocada por el tema de la revista, la entrevista que había dado Teresa, por el enfrentamiento que tuvieron, porque Carmen Borrego consideraba que tenía ella que cobrar la parte correspondiente como representante de Teresa Campos y no tenía que cobrar el 100% y no lo tenía que cobrar Gustavo como quería su madre. Ojo con esto primero que menciona Antonio Rossi porque ya es importante. Digamos que no es el episodio principal de ese desencuentro que se produjo entre Carmen Borrego y Gustavo Guillermo, eso lo vamos a conocer ahora después, pero sí que por cosas como esta venía ya la cosa un poco queadita entre ambos. Resulta que Gustavo y María Teresa Campos hacen una exclusiva para la revista Semana, una exclusiva en la que María Teresa quiere tener un detalle con él y decide cederle toda su parte de lo que iba a ingresar. Podríamos decir que era una especie de regalo y en todo eso se mete Carmen Borrego, que no había estado en las negociaciones, no había hecho nada y se mete a reclamar su parte de la exclusiva porque ella se supone que es la representante de María Teresa Campos y aunque María Teresa había renunciado a su parte, al 50% de la exclusiva, Carmen Borrego se aparece reclamando el 20%. Yo no sé qué pensáis vosotros pero a mí me parece de ser una auténtica trincadora. Ni qué decir tiene que al final Carmen Borrego acabó ingresando ese 20% a pesar de que ella, insisto, no había hecho absolutamente nada. Y así fue finalmente, hasta donde yo sé, Carmen, y creo que lo ha confirmado Jorge Borrego también en la real, cobró el 20%, la relación venía ya estropeada y el 12 de enero en Salvador, un colaborador dice que hay mil horas, mil horas de grabación de Alejandra, de Teresa, de Carmen y de Dreno, cosa que es mentira, en las que dice que son en el baño, en reuniones, en la relación, cosa que es mentira y Carmen, en lugar de defender a Gustavo, dice no tengo por qué dudar de ti si además dice que lo has escuchado, cosa que también me ha mentido. ¿Qué pasa ante eso? Gustavo le escriba un mensaje a Carmen Borrego y dice eres una sinvergüenza. Bueno, esto quizá muchos lo recordaréis, estamos hablando de una tarde en Sálvame a comienzos de este año, no dice el nombre del colaborador Antonio Rossi, pero estamos hablando de Kiko Hernández, recordemos que Kiko acusó a Gustavo Guillermo, como bien se cuenta, de tener miles de horas de grabaciones a toda la familia Campos, luego resultó que se lo había inventado todo y que era mentira, que lo único que existe y que consta es una grabación. Kiko Hernández se inventa todo eso en Sálvame, acusa a Gustavo de ser una grabadora humana y Carmen Borrego, en lugar de ponerse de parte de Gustavo Guillermo, dice que se crea Kiko Hernández, que no estamos hablando de cualquiera precisamente, no estamos hablando de alguien que sea precisamente fiable en sus informaciones. Si resulta que Carmen Borrego se fía más de Kiko Hernández que del propio Gustavo, después de toda la lealtad que él ha tenido a toda su familia, pues apaga y vámonos. Y claro, esto evidentemente provoca que Gustavo termine por explotar y en pleno directo de Sálvame le envía un mensaje a Carmen Borrego diciéndola palabras textuales Eres una sinvergüenza. Con estas palabras, por no defenderme, sabiendo que es mentira. Porque Carmen lo que dice es melodía. Melodía, algo similar, efectivamente. Incluso al principio va diciendo yo me he enterado por ti y no tengo por qué desconfiar de lo que estás contando aquí en directo. A partir de ahí, él presenta de nuevo una carta de renuncia y comienza los conflictos. Comienzan los conflictos y terminan en cuando le presentan a él un contrato de confidencialidad. Y a partir de ahí, cambia la relación. Ese fue el punto de inflexión entre Gustavo y sobre todo Carmen Borrego. Sí, que se esperaba que le iban a defender, ¿no? Que se esperaba que le iban a defender públicamente. A mí la verdad que todo esto me parece una cosa tremenda y yo creo que hay que ponerse sobre todo en el lugar de Gustavo Guillermo. No solo sale un tipo como Kiko Hernández a ponerte a caldo delante de todo el país diciendo que eres una grabadora humana y no sé cuántas barbaridades, sino que encima resulta que Carmen Borrego no solo no da la cara por él, sino que encima dice que se crea Kiko Hernández, que vuelvo a insistir para creerse a Kiko Hernández, pues tela marinera. Y ya para colmo, encima desconfían de él y querían hacerle firmar un contrato de confidencialidad. Pues normal que las mandase a hacer puñetas, en mi opinión. Confidencialidad se le presentaría porque queda esa duda. Una vez que ponen el programa salando sobre la mesa, si él podía o no podía haber hecho esas grabaciones y ante la duda, y mirando hacia el futuro, deciden ponerse el trato de confianza. No fue justo inmediato porque lo primero que hay es presentar su renuncia. Ellas, por favor no vayas, por favor no te vayas, mi madre te necesita. Recula y a partir de ahí, es la oportunidad en el momento adecuado de presentarme por la desconfianza. Es verdad que Gustavo ha logrado a... Hay grabaciones, sí. Grabaciones a Carmen, hasta donde yo sé, según yo no lo comparto, pero bueno, según cuentan, es porque en ese momento del bifirazo de Carmen... La entrevista, el Terelo le da el vercláctico a Gustavo para hacer la entrevista con la madre. Carmen aparentemente también se lo da, pero por detrás quiere cobrar su perfecta. Cuando ese dinero era, se supone, todo para Gustavo. Bueno, aquí se explica todo lo que hemos comentado ya antes, el lío que se formó con esa exclusiva de Gustavo y María Teresa Campos, en la que Carmen Borrego quería cobrar sin hacer nada, y claro, esto es lo que provoca que Gustavo decida cubrirse las espaldas por si acaso porque no se fía. Yo desde luego que no justifico el hecho de grabar, pero tampoco me fiaría un pelo de Carmen Borrego en situaciones como esa, y ese es el motivo por el que decide grabarla. En esa dualidad en la que está, Gustavo graba a Carmen como para, según él, salvaguardarse y decir, oye, este juego que estás teniendo públicamente, por un lado sí y por otro no, si pasa algo con el dinero y con tu madre, te va a tener lugar. A mí me parece pasada. No es aceptable, no hay excusa para hacerlo porque grabar es rozar el delito. Y me parece que está por una. No, eso es tener una confianza. De todas maneras es muy breve. Perdón, Teresa y Gustavo hacen una entrevista conjunta. Ese es un regalo que le hace Teresa a Gustavo. Para que cobre una cantidad por esa exclusiva. Y Teresa denuncia a su parte de la exclusiva. Que sería el 50% de lo que para. No así Carmen que cobra el 20% como representante Teresa. Lo reclama y lo cobra. Bueno, es que su trabajo es la representante de eso. Sí, pero no, es que ya no voy a hacer. ¿Quién lo llama Teresa? No había sentido. Esto también es increíble. Sale Sandra Ladro diciendo, que a mí me parece que en este caso muy objetiva no es precisamente, diciendo que claro, que es que Carmen Borrego, que si es la representante de María Teresa Campos, que tendrá que cobrar también su parte de la exclusiva. Y sí, sabemos que efectivamente Carmen Borrego trabajaba como representante de su madre. Pero es que en este caso el problema es ese. Como dice Antonio Rossi, que no ejerció. Que es que Carmen Borrego no trabajó. Que es que Carmen Borrego se lo llevó calentito sin hacer absolutamente nada. Bueno, yo es que de verdad que hay cosas que escucho. Y es que no doy crédito. Dice Sandra Ladro. No, claro. Es que si Kiko Hernández dice en Sálvame, que Gustavo tiene miles de horas de grabación, de María Teresa Campos, pues es que a Carmen Borrego no le quedó más remedio que creérselo. Hombre, no le quedó más remedio, ¿no? Por favor, que es que si todavía lo hubiese dicho algún colaborador, algún periodista, con un mínimo de credibilidad, pues a lo mejor entonces sí podría haber dudado. Pero es que encima lo estaba diciendo Kiko Hernández. Muy mal tiene que estar la cosa para que no te quede más remedio que creerte a Kiko Hernández sabiendo cómo juega. Y dejar con el culo al aire a una persona que si algo ha demostrado y eso nunca se le va a poder discutir, es que ha sido absolutamente leal a María Teresa Campos. Aquí y donde sea. ¿Y luego me puedo quemar? Pues sí. ¿Pero tú no estás de acuerdo que gradar es una traición, como se mire? Porque es la deporta de un delito. Yo estoy convencido que nunca le haría daño a María Teresa ni a su mejor. Pero gradar es que mal. Pero aquí lo que está quedando, yo creo que la deuda. Pero da igual, da igual, da igual, da igual. Es la antepuerta de un delito. Sí, claro, pero aquí lo que está quedando claro es que la relación profesional y afectiva entre María Teresa y Gustavo era entre María Teresa y Gustavo. Exacto. ¿Todo lo de alrededor? No, era el mismo. No, 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 no. Bueno, tengo que decir que con esto último yo tampoco estoy nada de acuerdo. Parece que aquí, por el simple hecho de que Carmen Borrego o que Terelu fueran las hijas de María Teresa Campos, ya parece que lo tienen todo permitido. Aquí parece que se les resta toda importancia a lo que han hecho las hijas, que muchas veces su forma de actuar ha dejado muchísimo que desear y se pone todo el foco en lo que ha hecho Gustavo. Que vuelvo a insistir, yo tampoco justifico lo de las grabaciones, pero es que como para fiarse de lo que había alrededor. O qué pensáis vosotros de todo esto, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.